Ya tengo rato Lo que ando y aquí sigo con los mismos pasos Bien derechito caminando Para no andarme tropezando Y así las cosas se me van dando Garantizado Todo lo que hago aquí hay talento y cabeza pa' rato No voy a darles muchos datos Pero estén bien enterados que soy una pistola en lo que hago Y gracias a las ganas que le he hecho se me han dado las cosas Nada fue gratis claro que nos ha costado la corona Entre abacadas y subidas ahí llevamos la carroza A los que se me adelantaron los llevo aquí en mi memoria A mi padre y a mi hermano los recuerdo a todas horas Y aquí andamos al puro gargazo viejones Su compa Luz Hernández De lujos caros Siempre en la línea me miran a mi muy bien trameado Varias marcas me ven portando Pero nada se le compara las botas y el sombrerón que cargo Se han arrimado Les doy la mano y la pata barión Me han agarrado Las puertas se las van cerrando Y si uno se porta culero no más dicen por qué has cambiado Aquí yo sigo trabajando y disfrutando de las cosas De lo que tengo mis hijos para mi lo que más importa Me jalo al terre pa' enfiestarme con fresitas y mi bola En el principio o en la catedral retumba una bandona Soy Chuyordaz y estamos a la orden para cualquier cosa Chuyordaz y estamos a la orden para cualquier cosa Qu vidéos Digo el doctor Chuyordaz y estamos a la orden para cualquier cosa Digo el motor Chuyordaz y estamos a la orden para cualquier cosa Chuyordaz y estamos a la orden para cualquier carcada